Nuestra compañera Adriana Palacios se encuentra, voy a corregir, no en La Victoria, sino en San Martín de Porres, donde se ha robado, donde han robado un local de almacén de medicamentos. Los delincuentes hicieron un forado y se llevaron productos valorizados en medio millón de soles. Medio millón de soles. Adriana, buenas tardes, adelante. Bien, muy buenas tardes, tenemos una noticia de último minuto desde aquí, desde San Martín de Porres, exactamente en la cuadra 1 del Girón, Las Encinas. Nos encontramos justamente al interior de una droguería que fue asaltada esta madrugada. Se han llevado cerca de medio millón de soles en productos, en dinero de caja, entre otras cosas. Estamos acá con la persona agraviada que justamente se encuentra angustiada y desesperada porque esta es la segunda vez que asaltan en esta empresa. Señor, por favor, cuéntenos cómo es que ha sucedido este robo. Sí, señorita, bueno, en la mañana he venido acá a mi establecimiento y me doy con la sorpresa que han hecho un forado en mi almacén, en las cuales me doy con la sorpresa que habían ingresado hasta mis oficinas. ¿Cuántos pisos, para tenerlo claro, cuántos pisos es su empresa? Esta empresa es un piso más un mesariño, un segundo piso, digamos, un segundo piso. Hay dos pisos. Hay dos pisos. ¿Han ingresado a todos los ambientes? O sea, han ingresado en el primer y segundo piso. Han ingresado al primer y segundo piso. Han ingresado y han ingresado a través del forado que han hecho a través del vecino que han alquilado. Para que el público pueda entender cómo es que estos delincuentes se las han ingeniado. Ellos han ingresado por el, digamos, el ambiente del costado que le pertenece a otro dueño. Este dueño ha alquilado a estas personas que finalmente terminaron siendo los delincuentes, ¿verdad? Y a través de ese inmueble han realizado un forado en la puerta, en la pared, y han logrado ingresar a uno de los ambientes donde justamente estaba toda la mercadería. ¿Cómo es que ellos sabían justamente que ahí se encontraba ese punto? Es algo sospechoso, como le digo, y sospecho de uno de nuestros trabajadores, porque hace... yo ya tuve un robo hace 15 días, el día 14, y ese trabajador se nos fue. Y no aparece ni siquiera a ver el tema de su liquidación, de su sueldo, porque son 15 días que yo no voy a regalar a mi... entonces... Esa primera ocasión, en ese primer robo, ¿cuánto le robaron? Es una aproximada de 55 mil soles, es una aproximada de... ¿Y en este segundo? Este sí es medio millón de soles, es una aproximada que todavía no lo tengo calculado, o sea, pero es a simple vista... Incluso tú vas a verificar, ¿te falta corroborar qué otras cosas más han robado? Porque se han robado todo lo de valor, se han robado la gran mayor parte de valor. Y es algo muy fuerte, porque usted va a verificar en algún momento que las cajas están todo un desorden, han tratado de sacar, pero parece que no han podido sacar todo, pero han hecho... Pero lo más impactante es el tema del forado, cómo estos delincuentes han actuado de esta manera en la madrugada del domingo, o sea, perdón, del domingo para el lunes, cuando nadie se encontraba acá en la empresa. Claro, nadie, sí, porque nosotros trabajamos solamente de lunes a sábado, el sábado incluso a mediodía. Estos delincuentes sabían perfectamente que no se encontraban ustedes acá. Sí, sabían. Entonces, por ese motivo es que ellos han sabido que lo que hay acá... Ahora, un último detalle importante. Días antes de este robo, ustedes observaron que estas personas, estos inquilinos, ingresaban a este inmueble, ¿verdad?, desde el jueves. Claro, el día jueves, el día viernes... ¿Cómo lo recuerdas a ellos, por favor, para que puedan tomar en cuenta... El día viernes, sí, el día viernes salimos como dos y tanto de la tarde a almorzar, entonces, lo vimos a los señores que salían de acá del costado. Entonces, ¿qué trabajos están haciendo, no? Entonces, pero para eso sale por nuestro delante, sale la señorita de facturación y quiere ir a almorzar a su casa. Pero en ese momento, ella tiene miedo y se regresa. Y dice, hay unos sospechosos que están acá. Entonces, he ido a verificar hasta la esquina, y he verificado que son dos, uno bajos nada más, uno medio morenito, que salieron, que salieron de acá del costado y uno alto. Pero al alto, yo lo vi el día sábado, que estaba por acá dando vuelta y se ha estado en la esquina, en la esquina. Entonces, yo salí plan de siete y media de la noche, más o menos, porque nosotros habíamos estado un poco más, hasta más tarde. Entonces, veo y le digo a mi esposa, le digo, hay unos sospechosos acá. Y en ese momento, yo agarro y le tomo una foto desde acá de la reja, le tomo una foto de la parte de allá, es un alto. Entonces, yo digo, qué raro. Pero bueno, hemos salido y hemos activado todas las cámaras y todo ese tema, ¿no? Pero bueno. En total, fueron tres, ¿verdad? Tres, tres delincuentes. O sea, desde el jueves, ellos estuvieron acá al costado prácticamente como inquilinos, sin saber que próximamente o luego de ello, realizarían este forado y finalmente se llevarían cerca de medio millón de soles. Hasta el momento, esa es la cantidad aproximada. Entonces, realmente hacemos un llamado a las autoridades para que puedan tomar las cartas en el asunto y puedan realizar las diligencias del caso, porque es la segunda vez que roban en esta droguería. Y aquí sería... Gracias.